Hola que tal de nuevo amigos de Andrés Yis Soy Francisco Ruiz una vez más Y como veis aquí estoy con una cajita de Atom Una cajita que nos ha enviado Gearbest Una página web donde vamos a poder encontrar gadgets tecnológicos de origen chino Como este Atom W008 Vamos a abrirlo Y vamos a ver que vienen unos auriculares Aquí vendría el reloj que lógicamente ya lo tengo aquí Ahora os lo enseñaré todo Y bueno aquí abajo viene el libro de instrucciones Viene un cable USB sin cargador Aquí tenemos el cable USB sin cargador de pared Lo vamos a poder cargar desde un ordenador personal O desde cualquier adaptador de pared que tengamos Bien esto es un reloj inteligente Que va a ser de veces bluetooth Bien vamos a abrir el reloj Vamos a apagarlo primero Y os voy a enseñar las características del reloj Primero deciros que este reloj cuesta en Gearbest.com 70,15 dólares Aunque con un cupón que voy a dejar yo en la descripción del vídeo Un cupón especial para los lectores de Andrés Yis Tan solo os va a costar 58,99 dólares ¿Vale? El reloj está disponible en colores negro, blanco, plata y naranja Y su... tiene una pantalla táctil con tecnología OGS Con una resolución de 240 x 240 píxeles Y una medida de 1,54 pulgadas Como veis es un clon muy parecido al Samsung Galaxy Gear Bien un terminal que cuenta con un montón de cosas que ahora os voy a contar Mira para empezar si abrimos su parte trasera que es desmontable A ver cuesta un poquito Pero bueno vamos a intentar abrirla y ahora os lo enseño bien Tendría que haberlo dejado preparado abierto Pero bueno para que vayáis que no hay ni truco ni cartón Lo que pasa es que no tengo yo muchas uñas Soy un comedor de uñas Bien desmontamos Aquí veis la tapa Y aquí vemos que cuenta con batería extraíble De 350 miliamperios Una batería que nos va a asegurar Todo el día de uso Bien vamos a abrir la batería con cuidadito La quitamos Y podemos comprobar como tenemos Para una tarjeta de memoria Micro SD Y aquí para poder meter la tarjeta SIM Una tarjeta SIM normal La micro SIM me parece que es Y de esta manera va a poder rodar el teléfono de manera autónoma Sin necesidad de smartphone Bien aquí lo vamos a probar Conectado a un smartphone Que es la más utilidad que yo le veo La mayor utilidad que yo le veo Y bueno decirles De que este dispositivo Pues hace de veces de manos libres O sea que todo Que una vez conectado Al smartphone Que esté vinculado Vamos a poder Recibir notificaciones De las aplicaciones Que tengamos configuradas Con un APK Que nos tenemos que descargar Que yo también voy a dejar En la descripción del vídeo Y Pues bueno Vamos a recibir notificaciones Vamos a poder hacer llamadas de teléfono Vamos a poder hacer Llamadas de Hangouts Y vamos a poder hacer Muchas cosas Vamos a encender el terminal Cuenta con una cámara de 3,1 megapíxeles Que bueno En condiciones de luz buenas Se defiende muy bien Vamos a encenderlo Aquí contamos con el altavoz Delantero Y en esta parte Aquí tenemos el Conector micro USB Para cargarlo Y aquí tenemos un micrófono La verdad es que La calidad del sonido Es muy buena Como veis Ya se está conectando A mi teléfono Decirles que aquí Yo no tengo Cobertura de red En la zona donde yo Donde yo vivo Esto es una alarma Que me ha saltado Entonces Para que veáis el sonido Del terminal Voy a usar Por ejemplo Voy a hacer una llamada De Hangouts Que también se puede hacer Vamos a ver Lo que nos ofrece Este terminal Como veis La primera pantalla Que vemos Es la del reloj Donde aquí tenemos El nivel de batería Y si estuviéramos conectado A la red O al terminal Que estamos conectados Aquí tenemos Acceso directo A nuestra agenda La cual tenemos Que configurar bien Desde el propio terminal Y aquí tendríamos Acceso Al propio dialer Del teléfono Para marcar Cualquier número ¿Vale? Y ya podríamos llamar Como os digo Yo no voy a hacer la llamada Porque aquí no tengo Cobertura de red En la zona donde yo vivo Si nos vamos al menú Podemos ver Como tenemos Acceso directo Al dialer A nuestros mensajes Para conectar al bluetooth dialer Nuestros contactos Y si hacemos desplazamiento Bueno, esto es una aplicación De una red social china Que no nos interesa demasiado Tenemos radio FM Que viene Los auriculares que vienen Son para el conector micro SD Micro USB Perdón Y bueno, aquí tenemos El calendario Un calendario bastante apañado Tenemos un lector De archivos Para leer libros electrónicos Aquí tenemos Para poner nuestras alarmas Una de las cosas buenas Que he notado en este terminal Que aunque tengamos El terminal completamente apagado O sea, desconectado La alarma Va a sonar a la hora indicada Cosa que no pasa en Android En este terminal Si que pasa A las 6 y media Se encendería La alarma Aunque el terminal Este apagado Esto es una cosa muy buena Aquí tenemos una calculadora Por ejemplo Vamos a hacer una multiplicación Sencilla 20 por 20 Igual 400 Como veis Funciona perfectamente Y aquí tenemos Para recibir las notificaciones Que en este caso Te engancha A un código de barras Desde el cual Nos vamos a bajar El APK Que os digo Pero es un código de barras Que nos va a llevar A una web china Y es un poco complicado Conseguir el APK Ya os digo Que el APK Bluetooth Notificación Me parece que se llama Lo voy a dejar yo En la descripción del vídeo En el enlace directo A Android 6 Para que lo podáis descargar Sin problema Aquí tenemos el lector De archivos Donde podemos elegir La memoria del teléfono O la tarjeta de memoria Aquí contamos Con una función Antipérdida Que la podemos encender Para si nos alejamos Del teléfono Que nos avise Mediante vibración Y sonido Y aquí tenemos Lo mismo Cuando tengamos instalada La aplicación Que os digo Podemos hacer una captura A través de la cámara Del teléfono O sea una captura Una fotografía remota Seguimos viendo Las compatibilidades O sea las funciones Que tiene este teléfono O sea este teléfono Este terminal Que ya os digo Que son muchas Y muy buenas Aquí tenemos un podómetro Un contador de pasos Aquí tenemos Un medidor de sueño Que podemos iniciar Por la noche Cuando nos vamos a dormir Que nos va a decir La calidad del sueño Aquí tenemos Para personalizar Nuestro peso Si somos hombre o mujer Para tanto El monitor de sueño Como para el podómetro Y aquí Para que nos avise Si el teléfono No nota movimiento O sea si el smartwatch No nota movimiento O sea es como Un avisador De vida sedentaria O sea tú lo puedes programar Para que cada media hora Te pite Y te haga levantarte Y te diga Coño que estás Hace mucho tiempo sentado Una tontería que otra Bien aquí tenemos Acceso a las fotografías Que hayamos tomado Con la cámara La cámara directa Del móvil Como veis Aquí he tomado Unas poquitas Vamos a ver Si le damos dos veces Vamos a entrar a la galería Y vamos a poder ver Las fotografías tomadas Vamos a darle para atrás Vamos a abrir otra Otra cualquiera Vamos a darle aquí mismo Y como veis Las fotos Son de bastante calidad Aun siendo una cámara Que tan solo cuenta Con 3,1 megapíxeles Vamos a ir Para atrás Y seguimos Aquí cuenta con un explorador Aunque todavía No está habilitado Si le damos Nos va a salir Que todavía No está habilitado Contamos con un selector De temas Donde podemos elegir El tema clásico Que sería Aquí podemos elegir Estos cuatro fondos De pantalla Vamos a cambiar A este por ejemplo Le damos atrás Para saber Como ha cambiado El fondo Vamos a hacerlo otra vez Le vamos a dar A classics Y vamos a cambiar Al azul Vamos para atrás Y como veis Ha cambiado El fondo azul Y el colorful Sería Vamos a cambiar También el fondo De pantalla Serían los iconos Sin color O sea Iconos limpios Solo el perfil Del icono A mi personalmente Me gusta más El classics Vamos a ir para atrás Y vamos a seguir Aquí tenemos acceso A la cámara Como veis Vamos a ponerla así De una manera Que se pueda ver Aquí Vamos a poder Aquí tengo a mi amigo Andy Pues simplemente Enfocando Voy a enfocarlo un poquito Enfocando y tocando Hacemos la captura De la fotografía Como veis Aquí la podéis ver Que bueno Una resolución Bastante digna Para ser un smartwatch Vamos a darle Para atrás Y seguimos viendo Las posibilidades Que tenemos Tenemos Posibilidad de Grabar sonido Vamos a desconectarlo Del Bluetooth Music Del teléfono Y ahora vamos a poder Hacer una grabación De sonido Clicando aquí en medio Clicando aquí en medio Hola ¿Qué tal? Soy Francisco Ruiz Y estamos haciendo Una revista Del Atom W008 Le damos al stop Y vamos a darle Al play Hola ¿Qué tal? Soy Francisco Ruiz Y estamos haciendo Una revista Del Atom W008 Como veis Un sonido Espectacular Alto Y claro Incluso en condiciones De un ambiente ruidoso Si nos vamos aquí Es el propio Reproductor de vídeos Aunque lo vamos a ver Aquí en pequeñito Si le damos Vamos a ir para atrás Vamos a ver El siguiente vídeo Le damos al play ¿Lo veis? Es un reproductor de vídeo Muy bueno Aquí lo hice Mientras iba conduciendo En el coche Y bueno Es un reproductor de vídeo Muy útil Vamos a darle para atrás Ponemos el siguiente vídeo Le damos al play Le damos al play Y bueno Ya veis que El vídeo graba muy bien Aquí tenemos El reproductor de música Donde Podemos elegir La música local Que tuviéramos En la tarjeta de memoria O la música Que tuviéramos En el bluetooth En este caso Se me iba a conectar A una emisora de radio Que tengo yo instalada En mi Android Aquí sería para grabar vídeo Vamos a grabar un vídeo aquí Le vamos a dar A grabar Hola ¿Qué tal? Soy Andy Y estoy aquí probando El reloj Atom W008 Le damos a detener Está guardando Y ahora podemos ver El vídeo Como veis Unas características Muy buenas Para este terminal Este smartwatch Que ya os digo Que no tiene Android Ni mucho menos No vamos a poder Instalar aplicaciones externas Pero bueno Si vamos a poder Recibir todas Las notificaciones Que nosotros Habilitemos En el teléfono A través de la aplicación Bluetooth notificador O algo así se llama Y bueno Tan solo lo vamos a poder O sea Tan solo lo vamos a conseguir Los lectores de Android 6 A través del cupón Que voy a dejar En la descripción del vídeo Por 58,99 dólares A través de Gearbest.com En lugar de 70,15 Bien Vamos a darle Al botoncito Que tiene aquí en el lateral Y vemos Como tenemos Este skin de reloj Que es el que hemos seleccionado Y desplazando Vamos a ir Donde nos quedamos antes Vamos a seguir en el menú Aquí tenemos El acceso al Bluetooth Tenemos aquí Un lector De De libros Creo que Ah no Esto es el Perfil de sonido Tenemos general Silencio Reunión Y exterior Y todos ellos Los podemos editar A nuestro gusto Para que suene más fuerte O menos fuerte Y aquí El historial de llamadas Ahora como os digo Voy a hacer una llamada De Hangouts Ya que desde aquí No tengo cobertura Pero bueno Todo lo que hagamos Desde el móvil Va a sonar aquí Si por ejemplo Queremos ver El sonido Que tiene el terminal En la música Como no tengo música En la tarjeta de memoria Voy a poner aquí La aplicación Jamendo Que es de Música libre Digamos De derechos De copyright Y vais a ver El sonido El terminal Recordad Que va a sonar A través Del teléfono O sea Del teléfono A través Del reloj Vamos a ir para atrás Vamos a decirle No Vamos a esperar Que se abra La aplicación De Jamendo Que la estoy abriendo Aquí en el móvil Y ahora vamos a poner La primera canción Que encuentro El sonido Sale perfectamente Por este altavoz Y este es el sonido Del Propio reloj Todo lo que hagamos A través del teléfono Si jugamos un juego También lo vamos a escuchar Por aquí Porque no es más Que un simple Manos libres Vamos a apagarla Pero ya veis Que el sonido Es espectacular El sonido Es una auténtica Pasada Voy a apagarla La reproducción De Jamendo Ya la he apagado No tenía mano El terminal Y bueno Vamos a volver a conectar A aceptar Y vamos a pasar A hacer la llamada Que os he dicho La llamada a través De Hangouts Ya que aquí No tengo Cobertura Móvil Como veis El terminal Rueda perfectamente Y bueno Vamos a hacer Lo que os digo Voy a hacer una llamada A través de Hangouts Lo estoy abriendo En el teléfono Y voy a saber Como la calidad La calidad del sonido Es muy sensacional Como veis Aparece aquí La interfaz Propia del teléfono Realizando la llamada Esperamos Esperamos que nos contesten El sonido El sonido es alto Y claro Aquí tenemos acceso A subir o bajar El volumen Y todo responde A la perfección A la falta Que nos coja La llamada No nos lo ha cogido Estará un poco Ocupada A ver si Nos acepta La llamada Más que nada Para que veáis La calidad de sonido Que tiene Volvemos a la interfaz Del reloj Y está Perfectamente Rodando en segundo plano La llamada Que estamos realizando A través de Hangouts Bueno Parece que no está disponible Pero bueno Os habéis podido Hacer a la idea De la calidad De sonido Y de lo que nos ofrece Este sensacional reloj Que vamos a poder Conseguir por tan solo 58,99 dólares Los lectores de Android 6 Bajo el cupón Que os voy a dejar En la descripción del vídeo Un reloj inteligente Sin Android Wear Que la verdad Por el precio que tiene Me está dejando Bastante asombrado Tanto que está siendo Un reloj Que estoy utilizando A diario Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj